Son de más de 350 millones de pesos, sobre todo lo que tiene que ver con infraestructura carretera, hidráulica, eléctrica. Estamos ya haciendo gestiones para que en los próximos días se puedan concretar acciones también en la laguna, con el Fondo Metropolitano, donde estaremos ejerciendo más de 270 millones de pesos. Y yo creo que para los tres primeros meses del año, yo creo que hay una muy buena expectativa de poder comprometer la gran mayoría de los recursos que vienen asignados para este año. El gobierno federal ha mostrado una excelente disposición para que bajen mucho más rápido que en otros ejercicios y que no estemos arrancando obras por ahí a mediados de año. Aquí, en la capital, como ustedes se dieron cuenta, acabamos de arrancar la modernización de la avenida 20 de noviembre, que también ha sido una obra importante, en donde ya el gobernador está gestionando recursos para completar toda esta obra. Ahorita se están aplicando 63 millones de pesos, pero muy probable, antes de que terminemos esta etapa, seguramente daremos continuidad a la siguiente, para completar todo el tramo, desde apartado hasta heroico colegio militar. Entonces, yo creo que viene un muy buen año, donde seguramente se va a privilegiar la mano de obra local y se van a generar una cantidad importante de empleo, que es lo que más beneficio trae la industria de la construcción. ¿Los secretarios estuvieron en Tepehuanes, con los caminos rurales? Sí, estuvimos ahora en estos días en el municipio de Tepehuanes, en donde estamos avanzando, en el camino de Tepehuanes, el Tarahumar, ahí estamos pavimentando 3 kilómetros con 10 millones de pesos, también avanzamos en el de Tepehuanes, San Juan del Negro, y hubo compromiso para rehabilitar el camino que ya está pavimentado y ya prácticamente recibimos en estos días la dotación de asfalto por parte de Pemex, lo que nos va a permitir implementar un programa de conservación de caminos conjuntamente con los ayuntamientos, en donde vamos a dar prioridad a las zonas más afectadas para tratar de abatir este rezago que tenemos en materia de conservación de caminos rurales.